Nuestro cuerpo necesita principalmente la glucosa, que es un tipo de azúcar que actúa como la principal fuente de energía para las células. Los carbohidratos saludables o naturales que consumimos en nuestra dieta se descomponen en glucosa y aportan energía para nuestro cerebro, músculos y otros órganos. Hay una serie de alimentos que los contienen que son beneficiosos para el organismo, mientras que hay otros que, pese a su cantidad de azúcar, trae perjuicios para la salud. Los principales alimentos que lo contienen son los lácteos como la leche, el yogur natural, los cereales integrales como la avena, el arroz integral, las frutas y las verduras. Estos alimentos no solamente aportan glucosa o fructosa, sino que también aportan vitaminas, minerales y fibra que son esenciales para nuestro cuerpo y para regular la absorción del azúcar. Los azúcares presentes en las gaseosas, los dulces, los productos ultraprocesados o mecatos son azúcares principalmente añadidos y no aportan ningún valor nutricional para nuestra dieta. Al contrario, el exceso de estos azúcares puede ser perjudicial para nuestra salud. Tenga claridad en esto para que usted consuma aquello que su cuerpo realmente necesita. Es importante tener un equilibrio en el consumo de azúcares y preferir aquellos que vienen de fuentes como las frutas, las verduras, los lácteos o los cereales integrales y limitar el consumo de azúcares añadidos provenientes de alimentos ultraprocesados. Una fuente de energía que hay que ingerir en equilibrio porque tanto su exceso como deficiencia acarrea consecuencias. Un exceso de azúcares nos puede llevar a problemas cardíacos, a riesgo de diabetes tipo 2, obesidad o sobrepeso o incluso a problemas dentales como la caries. Una deficiencia de azúcar nos puede producir hipoglucemia o una baja energía como fatiga, cansancio, debilidad o sudoración.